Es momento de anticiparles los temas que vamos a estar desarrollando a lo largo de esta mañana y el primero tiene que ver con este caso de secuestro, tortura y abuso en Coronel Suárez porque el médico psiquiatra José Aspitarte, secretario de salud de Coronel Suárez, comentó que la víctima padece el síndrome de Estocolmo y que pese a las violaciones a las que fue sometida aún siente afecto por los secuestradores. La víctima es Sonia Marisol Molina, quien estuvo tres meses secuestrada según su propio testimonio por el predicador Jesús Oliver y la periodista Estefanía Heiti. De esta manera, los especialistas vinculados con la investigación comienzan a arrojar análisis preliminares sobre este caso. Reiteramos entonces, según el secretario de salud de Coronel Suárez, Marisol Molina, la víctima, habría padecido el síndrome de Estocolmo en el marco del secuestro que sufrió.